¿Feliz sábado? ¿Cansados? ¿Feliz sábado? Feliz sábado. Me gusta que tenemos caras nuevas y un poco triste porque hay unas familias que hoy no nos pudieron acompañar por una razón o por otra. Pero sin embargo, estamos en el Templo de Dios, estamos en su sábado, y eso nos debe de llenar de gozo y de paz. ¿Quiénes de nosotros estamos pendientes de lo que está sucediendo en el mundo político? ¿Más o menos? Más o menos. ¿Con quién tuvo esta semana el presidente Trump una junta? Con el Papa, eso sí ya lo saben. Hace dos semanas, ¿qué evento histórico hizo Trump para unir la Iglesia y el Estado? ¿Cómo? ¿El 5 de mayo? No. Que prácticamente en ese tiempo había una separación entre la Iglesia y el Estado. Que la Iglesia no se metía en el Estado y el Estado no se debe de meter en la Iglesia. Miramos con la presidencia de Obama cuando que se pasó la ley de la tierra que los hombres se pueden casar con los hombres y las mujeres se pueden casar con las mujeres. Que la Corte Suprema pasó esta ley. El presidente Obama dijo las iglesias que no van con eso y ya van a empezar a ser multadas. Se pueden llevar a la cárcel y causó mucho miedo entre el mundo religioso porque ahora ya estaban siendo amenazados por el Estado de poder ser llevados a la Corte. Por una cosa que varias iglesias, no todas, sino varias iglesias no están en acuerdo. Y digo varias porque hay muchas iglesias donde ya aceptan, tienen pastores homosexuales, etc. en su congregación. Pero el gobierno de Texas dijo no, en este Estado va a haber una protección sobre las iglesias cristianas que no quieren aceptar eso, no quieren casar, etc. Van a tener una protección en este Estado. Y pues lo que hemos escuchado, no se ha escuchado casos donde iglesias están siendo llevadas a la Corte. Pero ahora con este presidente, el enfoque ya se cambió contra el anticristiano a lo que? A lo pro cristiano. Y el presidente ahora dijo que ya las iglesias deben estar más involucradas en votar. Ya pueden públicamente empezar a apoyar, como se llama, candidatos que van conforme sus creencias. Y ya pueden dar contribuciones de dinero para apoyar y poner en oficinas personas que van en acuerdo con las creencias de los cristianos. Y miramos hoy en día que hay una división en todo lo que creemos nosotros, hay división en este país. Que uno quiere armas, la otra parte que dice, no hay que tener armas. Uno cree por la homosexualidad, el otro grupo, no. Uno cree en el presidente Trump, el otro grupo, no. Por la educación en la que está secretaria de la educación, o no. Y ya no hay un acuerdo en medio que está bien, si tú crees contrario de mí, está bien. Sino ya es un odio sobre las personas que ahora creen diferente de uno. Y sin embargo, nos estamos mirando en las noticias como los pasos finales, poco a poco, se están cumpliendo más. Y nosotros quizás no miramos la importancia de lo que firmó el presidente Trump, que está rompiendo esa barrera entre la iglesia y el Estado. Pero, ¿qué va a suceder cuando la iglesia tiene más influencia en el Estado? ¿Qué va a suceder? ¿Alguien tiene idea? Hoy estamos copiando el sistema antiguo de la edad oscura, donde la iglesia dominaba el Estado, poniendo leyes en favor de sus creencias, y el resultado a perseguir a los que no van en acuerdo con ellos. Los que estudian la profecía, eso es el establecimiento de la imagen de la bestia. Pero hoy en día no vamos a estudiar sobre la imagen de la bestia, sino vamos a estudiar otra ocurrencia que está sucediendo en el mundo sobre las apariciones de la Virgen María. Y quiero ver, ¿cuántos de ustedes han escuchado que la Virgen María se ha aparecido? ¿Con qué frecuencia y en dónde? ¿Aquí en los Estados Unidos o alguien sabe dónde se ha aparecido la Virgen María? Algo interesante que la Virgen María se está apareciendo con más frecuencia en los países musulmanes. Y la pregunta, ¿por qué los musulmanes? ¿Alguien tiene idea? En el año 2016, alrededor de agosto, eso es ya no tan lejos, por Jordan, por Israel, miles de cristianos, judíos y musulmanes se congregaron juntos a celebrar la manifestación de la Virgen María. En esos lugares. Y han habido muchos templos musulmanes donde se ha aparecido la Virgen María. Vamos a hablar un poco sobre estas cosas, porque sabemos que dos cosas que el pueblo de Dios va a tener que enfrentar en los últimos días va a ser ¿qué? ¿Cómo? Persecución sobre religiosa, sobre el domingo sábado, y sobre el espiritismo. Y hoy en día, quizás no en nuestro mundo adventista, no, quizás no tanto aquí en Texas, pero en el mundo, el espiritismo está agarrando más fuerza, más raíces, en diferentes organizaciones, en diferentes religiones mundiales. En el libro de Lucas, capítulo 2, tenemos una historia interesante donde se perdió Jesús. Lucas, capítulo 2, versículo 41 al 46, nos dice, Los padres de Jesús iban todos los años a la fiesta de la Pascua. Cuando él tuvo 12 años, cuando él tuvo 12 años, subieron a Jerusalén conforme la costumbre de la fiesta. Acababa la fiesta, mientras sus padres volvían, el niño Jesús se quedó en Jerusalén, sin que lo supieran José y su madre. Pensando que Jesús estaba en la compañía, anduvieron camino de un día. Lo buscaron entre los parientes y conocidos. Y como no lo hallaron, volvieron a Jerusalén a buscarlo. Tres días después, lo hallaron en el templo, sentado en el medio de los maestros, oyéndolos y preguntándoles, o haciéndoles preguntas. Hoy en día, como los padres de Jesús, el mundo está perdiendo a Jesús. ¿Me entienden? Está buscando en otros medios para su salvación, a pastores, a sacerdotes, a sus padres, al gobierno, como su salvación. Y hoy en día, muchos estamos perdiendo nuestra vista de Jesús. Aún entre la iglesia adventista, entre los cristianos, estamos tan preocupados en los quehaceres, en el trabajo, en los negocios, que estamos perdiendo nuestros ojos de Cristo. Aunque estamos en la iglesia, estamos lejos, lejos de Jesús. Como los padres de Jesús, preocupados en otras cosas, ¡cuán fácil se olvidaron de Jesús! Y por tres días llenos de temor, pensando que habían ejecutado a Jesús en el templo, porque hace doce años antes, tuvieron que huir, medianoche, a Egipto. Y hoy en día, el mundo está perdiendo la vista de Jesús como nuestro único Salvador. Y está poniendo los ojos a la Virgen María. Les conté algo por qué en los musulmanes está apareciendo la Virgen María tanto. En el año 2008, que eso pues ya que son nueve años anteriores, más de 300 musulmanes, representantes, los líderes de la comunión musulmanes, los que quieren saber más en detalle, los shunni, shiites, fueron y hablaron con el Papa. Y le dijeron al Papa que la paz, prácticamente vinieron para intentar de buscar un terreno común entre el catolicismo con el musulmán. Y dice que la paz del mundo depende del acuerdo que los católicos y los musulmanes lleguen. ¿Quién de aquí sabe algo de la religión musulmán? ¿Quién es su profeta? Mohamed. ¿Algo más saben de los musulmanes? ¿Quién de aquí tiene un Corán en su casa? ¿Alguien? En inglés. Tengo uno en inglés y uno en español en la casa. Es algo interesante, hablando un poco de la historia de los musulmanes, Mohamed era el profeta de ellos. Y cuando aquel se iba al desierto a tener sus meditaciones, había muchas cosas que él no entendía. Y la esposa de él, su hermana o su cuñada, se llama Naufal, que era una cristiana nestoriana, que es una secta del catolicismo. Y ella tuvo mucha inspiración, mucha influencia con el profeta Mohamed. Y en el Corán, ellos aceptan la Virgen María, la concepción que ella tuvo de Jesús. Miran que Jesús es un buen hombre, pero tienen más reverencia contra la Virgen María. Y la Virgen María está mencionada en el libro de los musulmanes en el Corán, por lo menos 34 veces citadas. Y muchos musulmanes han aceptado la aparición de la Virgen María en Portugal, sobre la Fátima. ¿Cuándo han escuchado de esa? La Virgen María en Portugal, de Fátima, es decir, que los musulmanes están aceptando y buscando otra aparición tal como esa para recibir nuevas órdenes. Algo interesante que he estado leyendo y he escuchado a través de los años. Pero algo tiene que suceder en el mundo para unir todo, ¿sí o no? Porque las escrituras dicen que solamente va a haber dos clases de gente. Los que adoran a Dios conforme Dios ha mandado y lo que no lo hacen. Va a haber Abeles y va a haber Caín. Y es interesante que los dos, Abel y Caín, los dos fueron adorar a Dios. Uno adoró a Dios como Dios había mandado. Otro adoró a Dios como él pensaba que era justo. Y el mensaje de los tres ángeles dice el que adora la imagen de la bestia o la bestia y su imagen. El conflicto final va a ser sobre la adoración. El conflicto en el tiempo de Daniel, ¿de qué fue? Su primer conflicto, ¿de qué fue? El apetito. El conflicto final va a ser sobre la adoración. Y hay muchas cosas que en las noticias causan miedo de mirar de las posibles guerras que nos podemos meter contra Corea del Norte, contra Siria, contra Rusia. Y quién sabe cómo los eventos finales se van a los detalles de los eventos finales. Pero una cosa es que nosotros no debemos de perder vista de Jesús y por lo que creemos. Porque todo lo que creemos nosotros como aventistas va a ser atacado fuertemente en los tiempos que vienen. Si volteamos a Lucas capítulo 1, vamos a hablar un poco sobre la vida de la Virgen María. ¿Es mala la María? Vamos a leer unos textos. Lucas capítulo 1, versículos 30 y 38. Y aquí está el ángel hablando con María y dice, Entonces el ángel agregó, No temas, María, porque has hallado gracia ante Dios. El versículo 38 dice, Entonces María respondió, Yo soy la sierva del Señor, hágase en mí conforme tu palabra, y el ángel se fue. No hay muchos detalles en las Escrituras que nos hablan sobre la vida de María. Pocos son los detalles. Pero dos cosas que quiero mencionar es que ella encontró gracia delante de los ojos de Dios. ¿Cuántas personas en la Biblia han encontrado gracia delante de los ojos de Dios? Son pocos. Noé fue uno. Job fue otro. Pero pocas personas hallaron gracia bajo los ojos de Dios. Y María cuando que escuchó la palabra del Señor, ella negó. ¿Qué hizo? Obedeció. Hágase conforme su voluntad. ¿Dudó? ¿Le pidió a Dios otra manifestación? ¿Se detuvo atrás? ¿Cuando que Moisés fue llamado por Dios, se detuvo atrás un poco? ¿Cuando que Gedeón fue llamado por Dios, dudó, pidió por señal? Moisés no quiso. Moisés empezó a hablar de excusas. No sé hablar. ¿Jonás quiso hacer la voluntad de Dios? Pero cuando que Dios habló con María Magdalena, ella lo aceptó. Está bien. No dudó. No buscó por señal. No buscó por excusa no hacerla. sino ella vivió una vida temerosa de Dios que de todas las mujeres Dios decidió darle a ella la responsabilidad de cargar el Salvador del mundo. Y hago la pregunta, ¿qué no quiere ser Dios lo mismo con nosotros? ¿Qué no quiere que su Hijo more en nosotros? ¿Qué no quiere que Dios sea manifestado en nuestras vidas? La vida de María es un gran ejemplo para nosotros. Pero nunca ella buscó la adoración. Nunca en las Escrituras vinían personas y adoraban a la Madre de Jesús. ¿Dónde vino todo esto, las adoraciones de la Virgen María o de María? ¿Eso es algo nuevo? No. Vamos a voltear rápido en el libro de Jeremías 44. Jeremías 44 versículo 17 Jeremías 44 17 dice en versículo ahí dice Antes ciertamente haremos conforme a la palabra que ha salido de nuestra boca para ofrecer inciencio ¿a quién? A la reina del cielo y derramale y derramale libaciones como hemos hecho nosotros nuestros padres nuestros reyes y nuestros príncipes en las ciudades de juda en las plazas de Jerusalén tuvimos abundancia de pan estuvimos alegres y no vimos mal alguno. Bueno, que el pueblo de Dios estaba en idolatría a quienes estaban adorando a la reina del cielo hay más pasajes que no vamos a ir pero el rey Solomón adoraba la diosa del cielo Pablo y Silas con el que fueron a la ciudad de Éfeso con la reina Diana le llamaban una diosa del cielo y esto de adorar a una madre y hijo viene de la torre de Babel eso no es algo nuevo interesante cuando los jesuitas fueron a Japón para indoctrinar a los japoneses sobre el catolicismo que encontraron ahí tenían una estatua una diosa madre hijo lo de India también tienen la misma cosa la adoración en el paganismo de adorar una madre hijo no es algo nuevo no es algo que empezó en la iglesia católica es una costumbre pagana que han hecho en el tiempo de Jeremías en el tiempo de Solomón en el tiempo de Noé o de Abraham pero con el que el catolicismo se mezcló con el que el cristianismo se mezcló con el paganismo en el tiempo de Constantino ahí es con el que vinieron todas estas costumbres y además le quitaron los nombres a los dioses paganos y le pusieron nombres cristianos a sus ídolos llegó la pregunta ¿por qué adorar a una mujer? si se supone que en la Biblia da mucha énfasis en las mujeres no en los últimos que 20 años donde se está a los 50 quizás donde se está dando más libertades a las mujeres en este país en México las mujeres tienen gran voz ahorita ya se está pero en el mundo las mujeres no tenían tanta voz ¿sí o no? no han tenido pero hoy en día ya se está haciendo ese movimiento no digo que es mal pero si en la Biblia pocas veces que honran a una mujer ¿por qué en los dioses en las religiones paganas adoraban a una mujer? ¿cómo es pintado Dios en las en las religiones? ¿cómo? ¿cómo? o como un sol es pintado como un sol Dios en muchas religiones es un Dios de amor un Dios de miedo de miedo que está en el cielo esperando o los dioses por decirlo los dioses paganos Dios está listo para castigar listo para vengarse y llamar a justicia a las personas que van en el mal camino ¿sí o no? la gente hoy en día tiene mucho temor y los niños cuando que se meten en problemas ¿a dónde van? ¿con el padre o la madre? ¿por qué la madre? ¿cómo? es más blanda la mamá va a recibir el castigo el castigo igual de la madre es igual que el padre? no necesariamente no hay madres y muchos respetos a las madres que tienen que ser el madre y el padre en la casa porque ese es un trabajo demasiado duro pero sin embargo en las enseñanzas paganas tenían temor de ofender a Dios hacían sacrificios de humanos vivos pasaban por el fuego y tenían la madre como una diosa de misericordia donde uno podía agarrar perdón bendición etc para que pudiera hablar con Dios y no ser tan castigados por sus pecados que habían cometido y en particular ese pensamiento es lo que ha infundido la adoración de la Virgen María no solamente en la iglesia católica sino también en los musulmanes unos citas bien interesantes que leí esta semana dice aquí que la todo poder se le ha sido dado a María sea el poder en el cielo como en la tierra nada será imposible para ella ella puede dar paz y esperanza al que no tiene esperanza dice cuando que María se presenta delante de Jesús en el altar de la conciliación ella es nuestro mediador ¿entendieron? ¿quién dicen que es el mediador de ellos? María dice otro santo que dice que que Dios mismo está sujeto al imperio de María y la última cita que les voy a leer dice que María tiene los mismos privilegios como rey y todo poder que es igual que el hijo creemos eso nosotros pero por lo menos uno de siete en el mundo lo cree ¿y por qué uno en siete? ¿cuántos católicos hay en el mundo? un billón ¿cuántas personas hay en el mundo? siete billones uno en siete cree eso y eso no está incluido los musulmanes así que esto va a ser algo pequeño va a ser algo grande que vamos a tener que enfrentar vamos a leer varias citas sobre quién es nuestro salvador sobre quién es nuestro mediador sobre quién es nuestra esperanza vamos a primer libro de Timoteo capítulo 2 primer libro de Timoteo capítulo 2 versículo 5 dice porque hay un solo que Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres quién es nuestro mediador Jesucristo hombre quién es nuestro mediador Cristo Jesús cuántos mediadores tenemos es el pastor el sacerdote los padres la Virgen María Jesús vamos a Hechos capítulo 4 para algunos esto es un repaso para otros estos textos serán fortaleza en su creencia Hechos 4 12 nos dice y ningún otro hay salvación porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podemos ser salvos y si leemos en versículo 11 dice este Jesús es la piedra rechazada por vosotros los identificadores y ha venido a ser cabeza de ángulo quien es nuestro mediador quien es nuestro salvador Cristo Jesús vamos a Juan capítulo 14 Juan 14 versículo 6 Jesús respondió yo estoy el camino la verdad y la vida nadie viene al Padre sino por mí quien es el camino quien es la verdad quien es la luz quien es la vida la Virgen María es Jesús vamos a Lucas 24 Lucas capítulo 24 Lucas 24 y que en su nombre se predica arrepentimiento y el perdón de los pecados en todas las naciones empezando en Jerusalén quien nos da perdón la madre quien nos da perdón Cristo Jesús no es la madre no es María no es un padre no es un pastor Jesús es el único que nos da perdón vamos a Mateo capítulo 12 y estamos pronto para terminar Mateo 12 vamos a leer versículo 46 aquí es una historia en la Biblia donde la madre de Jesús públicamente quiso hablar con Jesús en uno de sus discursos y mírala como Jesús trató a su madre y qué énfasis le puso por ser su madre Mateo 12 46 a 50 nos dice mientras Jesús estaba aún hablando a la gente llegaron su madre y sus hermanos y querían hablar con él alguno le dijo tu madre y tus hermanos están afuera y te quieren hablar él respondió al que le hablaba quién es mi madre y quiénes son mis hermanos y señalando a sus discípulos dijo aquí está mi madre y mis hermanos porque todo el que hace la voluntad de mi padre que está en los cielos este es mi hermano mi hermana y mi madre estimó Jesús su madre le dio alguna oportunidades más por ser su madre que a los demás todos eran iguales los que hacían la voluntad de Dios son sus hermanos hermanas y su madre no la Virgen María y no sé en cuántas casas aquí en Jacksonville he entrado donde la gente tiene como se llama altares a la Virgen María en la tienda que está ahí por la Kickapoo pienso que se llama la Juanas Juanita lo que está allá perdón que tienen enfrente un altar aquí en la Virgen María me acuerdo una noche que me iba de aquí para la casa pienso que estuve con la casa de Vero hace años atrás me tuve que parar porque había una procesión de una camioneta que tenía un altar de la Virgen María y unos 10 15 carros atrás de ellos y aquí se hace en común eso algo interesante nunca lo había visto excepto en este pueblo en Palestina hace años atrás habían personas había una no quiero decir escándalo donde la Virgen María desapareció en un barrio de allá en una esquina nosotros pues miramos eso y pues nos da tristeza donde la gente aunque tienen Biblia en sus casas no la leen pero igual es como ellos que nosotros como y donde está nuestra relación con Dios hemos perdido vista de Jesús durante las semanas es bien fácil para nosotros desconectarnos de Cristo podemos analizar nuestra semana cuántas veces oramos cuánto tiempo dedicamos a estudiar su palabra o es solamente el día sábado donde abrimos nuestras Biblias igual como los padres de Jesús tenían Jesús ahí al lado por un desacuido los padres estaban en un lado Jesús se quedó en otro lado y aunque nosotros hemos conocido la verdad aunque nosotros tenemos la Biblia tenemos el Espíritu de la profecía cuántos de nosotros estamos bien conectados con Cristo me entienden lo que quiero decir aunque nos llamamos cristianos aunque vayamos a la iglesia cómo está nuestra conexión con Cristo está débil lo hemos perdido apenas nos estamos agarrando cómo está nuestra fe punto para tirar la toalla Cristo dice estas palabras Mateo 11 28 venid a mí todos los que estáis fatigados y agobiados y yo os daré descanso Cristo nos da la invitación venid a mí el tiempo de gracia todavía está abierto sus manos todavía están abiertas venid a mí no importa lo que hemos hecho Cristo todavía nos está esperando nos quiere dar el perdón nos quiere dar el descanso que tanto necesitamos nosotros no físicamente descanso mental el descanso espiritual vamos a lamentaciones capítulo 3 a mirar una promesa que nos debe dar fortaleza lamentaciones capítulo 3 versículo 22 lamentaciones está después de Jeremías antes de Ezequiel un libro pienso que quizás puedo decir que quizás nadie aquí lo ha leído lamentaciones capítulo 3 versículo 20 que dije versículo 21 dice esto medito en mi corazón para lo que esperaré gracias al gran amor del Señor no somos consumidos porque su compasión nunca falta se renueva cada mañana grande es su fidelidad eso nos debe dar esperanza la misericordia de Dios cuánto se renueva todos los días es nuevo para nosotros no hay que alejarnos de Dios Dios no es un Dios vengativo es un Dios que nos está esperando y nos quiere perdonar nos quiere ofrecer el perdón y vamos a terminar con Jacob capítulo 22 o perdón Job Job 22 y con eso vamos a terminar Job 22 versículo 21 en adelante reconcíliate con Dios y tendráis paz y te vendrá bien toma la ley de su boca y pon sus palabras en tu corazón si tú vuelves a todo poderoso serás restablecido alejarás de tu tienda la aflicción y estimarás el oro como polvo y el oro del ofir como piedras de arroyo el todo poderoso será tu tesoro y tendráis plata en abundancia entonces te delitarás en el todo poderoso alzarás a Dios tu rostro orarás a él y él te orirá y pagará tus votos reconcíliate a Dios y tendrás paz tenemos paz reconcíliate a Dios escuche su palabra pon su ley en nuestro corazón y algo más importante que quizás todos hemos batallado y quizás todos podemos pensar dice si tienes cosas de aflicción en tus casas en tus tiendas que tenemos que hacer sacarlas ¿por qué? porque si tenemos esas cosas en nuestras casas ¿quién tiene acceso a nuestras casas? Satanás citamos revistas y miramos cosas y escuchamos cosas que no le aprueban a Dios pidele a Dios ayúdame a quitarlo me acuerdo una de las cosas que mi mamá miró en mí cuando miró que había cambiado mi vida ya se los he encontrado aquí llegó a la casa una vez y en la basura encontró todos mis discos de música tenía muchos posters de diferentes grupos de música diferentes artistas todo en la basura hoy en día Dios nos hace la llamada venid a mí sus misericordias se renuevan día por día Dios nos ofrece si se reconciliar si regresan a mí tendrán paz ¿qué nos espera? ¿qué nos demora? ¿por cuáles cosas estamos dispuestos nosotros a perder la salvación? ¿por cuántas cosas? vamos a orar nuestro Padre que estás en los cielos te rogamos Padre que nos despiertes nos abres nuestros ojos porque como dijo Daniel que aún lo que viene nunca ha sido en esta tierra no conocemos no tenemos la magnitud Padre las cosas que vendrán hacia nosotros y en particular cada quien que quiera obedecerte de todo corazón Padre uno en siete están engañados otro mediador tienen cuántas personas alrededor de nosotros tienen un vacío están poniendo su confianza en mentiras en cosas que al fin no los va a salvar y te rogamos Padre que nos uses a nosotros hazlos luz para este mundo para esta área donde hay tantas personas Padre en confusión pero ayúdanos Padre a nosotros acercarnos a ti ayúdanos Padre a examinar nuestras vidas y preguntarnos qué hay en mi vida que te aleja a ti qué hay en mi vida que permites a tener acceso a mi casa y de mi Padre a dejar todas esas cosas a un lado y seguirte de todo mi corazón tú conoces Padre cada corazón de cada persona que está aquí presente tú conoces sus luchas y te rogamos Padre que esa invitación que tú nos has dicho venid a mí lo podemos aprovechar y entregar nuestras vidas a ti Padre sálvanos porque nosotros no podemos le pedimos todo eso en nombre de Cristo Jesús amén les invito a que abren sus Biblias en el himno 213 o perdón a sus linarios 213 tierno y amante Jesús nos invita llámate a ti y a mí mí mírale allá en la puerta esperando aguarda a ti y a mí venid venid tristes cansados venid tierno y amante Jesús nos invita tu pecado eres en mí síguele amando porque dilatamos llámate a ti y a mí tantas mercedes en poco tendremos amante a ti y a mí venid 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 tristes cansados venid venid tierno y amante Jesús nos invita oh pecadores venid venid oh maravilla de amor prometido tanto tanto a ti como a mí ven y recibe el perdón ofrecido dado de gracia a ti venid 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 tristes cansados venid 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 tierno y amante Jesús nos invita tu pecado es venid 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 el venid venid . venid venid venid